En prisión preventiva por tráfico de armas quedó el presidente de la Asociación de Armerías de Chile. Ennio Mangiola es acusado de ser parte de una red que distribuía armas de alto poder de fuego a bandas delictuales de la región metropolitana. En sumas, llegarían a los 15 millones de pesos. Totalmente del terror que ha planteado el gobierno. Uno tiene que saber usar un arma y aprender a usar el arma. Cuando uno empieza a ver que hay demasiados controles, se hacen más lucrativos los mercados negros. Era el tenor de las declaraciones que Ennio Mangiola, en su calidad de presidente de la Asociación Gremial de Armerías, entregó durante más de una década públicamente. Por eso, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, decidió asistir al punto de prensa citado por la PDI para informar sobre la detención del armero, quien es imputado por tráfico de armas junto a otros dos individuos. Termina y esclarece el involucramiento, el liderazgo de una persona que ha tenido sistemáticamente una voz en la discusión del control de armas en Chile. El presidente de la Asociación Gremial de Armerías de Chile es una persona que ha participado y ha influido en el debate nacional sobre cómo controlar las armas y hoy día aparece vinculado en el tráfico y en el mercado ilegal de las mismas. Tras una investigación de la PDI, que duró casi seis meses, se allanaron tres domicilios en Huechuraba, Conchalí y Las Condes, además de esta armería de calle Centeno en el centro de Santiago, propiedad de Enio Mangiola, quien según la Brigada contra el Crimen Organizado, sería parte de una red de contrabando que interna y abastece de armas, incluso de fusiles de guerra, a las bandas delictuales de la zona sur de la capital. Una de ellas era la encargada de importar partes y piezas de armas, de fusiles, a nuestro país y una vez que tenía armados estos fusiles se los entregaba al dueño de una armería. Además se logra la detención de la persona que es encargada de distribuir y comercializar estos fusiles en la zona sur. En total se incautaron 100.000 municiones de todo tipo y 200 armas, entre revólveres, pistolas, pistolón, pistoletes, carabinas, escopetas y fusiles de guerra. Son armados y son vendidos a la armería en 5 millones de pesos, de acuerdo a lo que hemos podido establecer cada uno, y este lo vende a la tercera persona que lo va a comercializar alrededor de 9, 9 millones y medio, y finalmente terminan siendo vendidos en la población entre 10 y 15 millones de pesos. Además de ser el principal dirigente de la Asociación Gremial de Armerías, que agrupa a 25 empresas del rubro, Enio Manguiola es presidente de la Federación de Tiro al Vuelo. Si resulta condenado por el delito de tráfico de armas, sus permisos como armero deberán ser caducados por la Dirección General de Movilización Nacional. Estamos sorprendidos, todos estamos sorprendidos, la verdad estamos conternados con esta situación. Don Enio lleva más de 30 años trabajando en el rubro de las armas, y no creo que hoy día él elija el mal camino. Por lo tanto, si hay alguna falta o un delito, la justicia es la que tiene que determinar. Durante el control de detención, el armero fue formalizado por tráfico de armas, junto a Gustavo Vera López y Sergio Besanilla Laré, quienes según la investigación de la policía, ingresaban de manera irregular y clandestina las armas al país, y también quienes las vendían a las bandas delictuales que operan en la zona sur de Santiago. De hecho, la detención de uno de ellos se realizó durante la entrega de un fusil de guerra a un grupo de delincuentes. Hablamos de fusiles calibre 5.56, de calibre 7.62. Cuando están activados los mecanismos de automatismo, prácticamente el tiro sale uno tras otro, uno tras otro, muy rápido. Podrían ser dos o tres tiros por segundo, una distancia aproximada de alcance de mil metros. Los imputados arriesgan una pena que podría llegar a los 25 años de cárcel efectiva. El Tribunal de Garantía otorgó 120 días como plazo de investigación, tiempo en el que Enio Manguiola y Gustavo Vera cumplirán prisión preventiva en Santiago I y Sergio Besanilla en el anexo cárcel Capitán Llaver, dado que según su defensa se encuentra en tratamiento médico por un cáncer de próstata. Gracias.